Él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo Styler. El tabaco, el carbón y muchos otros productos, porque tampoco tengo una lista aquí, todos estos productos están puestos en el mercado internacional a la venta, o sea, no sé qué tipo de bloqueo es esto, cuando usted va a Europa a un supermercado y está repleto de Habana Club, está lleno de Habana Club, que ahora mismo en Cuba tú vas y no hay, pero bueno, en Europa sí, tienen la capacidad de venderlo a un precio, a los mismos precios, el mercado internacional, a la par del Bacardi, a la par de los drones dominicanos, a la par de todos, todo eso está ahí puesto, y adivina quién se beneficia, quién lucra con todos estos negocios, el gobierno cubano, y el pueblo no ve nada por ahí, por esa parte. Lo otro, la guerra económica realmente la empezó Fidel Castro cuando expropió no solo las transnacionales, sino más de 10.000 negocios de familiares cubanos, que tú dices que apoyaban a Batista, no, mentira, nadie se metía en esa gente, ni Batista se metía con ellos, ni ellos se metían con Batista para que lo dejaran tranquilo, yo no niego que había una dictadura, lógicamente que la había, pero los negocios privados no tenían ningún vínculo con, por costumbre decir que 10.000 familias cubanas eran traficantes, que eran mafiosas, no, en Cuba hubieron 4 o 5 mafiosos, hubieron en una época que fueron a causa de las libertades individuales que tenían las personas, que no había una acoso policial, y te hablo de la Segunda República, no te estoy hablando de la época Batista, en esa época fue que vinieron Mayer Lansky, que vino, que se hicieron las reuniones en el Hotel Nacional, y esa fue la época que vino la mafia, porque claro, había una libertad que se podía hacer todas esas cosas, tú hablas de lo que hizo Stalin para acabar con la hambruna en la Unión Soviética, déjame decirte, esa fórmula que tú quieras aplicar en Cuba, no hace falta, vamos a los países que había en la Unión Soviética hoy en día, para que veas como los mercados no le caben ningún, están repletos de todo tipo de comida, 10 tipos de yogures, no sé cuántos de leche, todas las carnes que tú quieras, todas las frutas, y cuál es la fórmula, la fórmula es la propiedad privada sobre los medios de producción, o sea, no quieras inventar o reciclar sistemas que son afuncionales y que no funcionan, porque la hambruna se acabó en la Unión Soviética a base de la explotación, algo parecido con lo que se hace hoy con el ron en Cuba, se produce cantidad de ron, pero ¿cuánto le pagan al trabajador? 30 euros al mes, 30 dólares de esos de ellos, que ni siquiera pueden ir ahí a una tienda a comprarlo con el sueldo que le pagan, o sea, si tú no conoces de Cuba, mejor que no hables y no involucres todo con Estados Unidos, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ya, voy a hablar brevemente sobre el bloqueo, porque veo que aquí hay muchas personas que dicen que el bloqueo no existe, que es un... el bloqueo todos los años en la Unión, todos los países... El 95% del tiempo hablando y debatiendo del Código de la Familia, ¿sabes por qué? Mira, mira, no importa, mira, no importa de lo que se hable, de lo que yo... No, es que no se habló, no se debatió, no se explicó, porque el sistema se encarga... No, es que no se habló, no se habló dos días después, fue el 86% de la población cubana, igual que aún, el 86% de la población cubana. El mismo sistema se encarga constantemente de que el pueblo cubano sea un ignorante con respecto a política, de que el pueblo cubano no entienda de leyes porque no le conviene. No, me disculpo, pero no estoy bueno contigo, si hay algo que el pueblo cubano no es ignorante. Richard, a ver, ¿estás defendiendo que en todos los lugares... Sí, de hecho, sí es bastante ignorante el pueblo cubano. En todos los lugares. Pero bueno, hablando un poco de eso, me gustaría... Bueno, me alegro bastante que se van a insultar. Me alegro un poco, la última cosa que digo rápido, Alejandro, ya me callo y te dejo hablar. No, 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 calma. No, es rápido. Espera tu turno. No, me interesa, espera tu turno. No me interesa, espera tu turno. Espera tu turno, no me interesa. Por favor, espera tu turno. Bueno, Iván, muchachito, espera tu turno. Jerry, por favor, espera tu turno. Gracias. A ver, más que nada, aparte de la campaña brutal del sí, aparte de la cortina de humo del matrimonio igualitario, lo que se hizo con la Constitución fue básicamente que un partido único con intereses propios de ese partido único creó un conjunto de normas que iban a regular la vida del resto de los ciudadanos. Y la única pregunta que nos hicieron fue, ¿lo aceptas sí o no? Y el pueblo cubano nunca tuvo chance de hacer una contrapropuesta. No obstante, yo participé en varias de las boberías que era la simulación de democracia cubana, que era para ver si cambiamos algún artículo o no, que no nos interesaba la propuesta. ¿Sabes qué pasó con todas ellas? Bueno, que la mayoría de las votadas era el famoso artículo 4 o 5, que es el socialismo irrevocable, la del servicio social y el servicio militar, y la de la libertad de expresión de los artistas que la otra que me interesa a mí. Nada de eso, nada de eso llegó a ningún lado. Lo peor de eso no es que haya llegado a ningún lado, es que yo no puedo constatar hasta dónde fue que llegó eso. O sea, ni siquiera puedo constatar que realmente el 86% de la población cubana votó por esa Constitución. Si tú eres capaz de decirme a dónde puedo ir yo a hacer conteo de votos personal para saber cuál es el ratio de victoria real para la aprobación de esa Constitución, yo te lo agradezco. Sí, ellos cuentan, ellos mueven las urnas y ellos dan a conocer el resultado. No, mire, 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 vamos a darle chance a Moisés, Moisés tiene un rato ahí, vamos, que es un señor para que hable. Un momentico, la persona que refugía el artículo 4 de la Constitución, mi tío, por ejemplo, fue citado por la seguridad del Estado porque dijo que no estaba de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución en los debates esos que están hablando. O sea, una persona solamente por no estar de acuerdo con un artículo, es citado por la seguridad del Estado. Yo tengo, brother, yo tengo amigos que me dijeron que ellos votaron sí porque tenían miedo que le cogieran las huellas digitales en la boleta y se dieran cuenta de quién fue el que votó, ¿no? ¿Entiendes? Pero no las huellas digitales, las boletas tenían un numerito encima que era asignado y ellos podían saber quién votó qué cosa. Además, se votaba hasta con lápiz. Ustedes votaron, ustedes, yo me pregunto a qué le voy a hacer, ustedes fueron a las votaciones y votaron, estuvieron en ese proceso. Sí, yo voto. Vaya, me disculpan, la falta de respeto. Sí, yo voto. Richard, para que escuchen, mira, hay una irregularidad. En el proceso hay una irregularidad que ya con este tira por piso todo el proceso y es que los residentes que estábamos afuera no se nos permitió ir a la embajada y ejercer nuestro voto, aun cuando cada embajada abrió una urna para que los funcionarios públicos que trabajan allí o gente que están en misiones vayan y votaran. A los que estaban en misión le permitieron votar, a la gente de la embajada, el personal le permitieron votar, a los residentes no. Y personalmente yo escribí un email a ellos diciendo que quería asistir ese día a votar y ellos me dijeron que no lo contestaron, o sea, no dejan. Otras cosas sí me contestan, pero eso no. ¿Entiendes? Aparte, mira, las constituciones no se debaten en el pueblo, no tiene que debatir eso. Eso no le toca ni al carpintero, ni al mecánico. Esa gente tiene que escoger a un delegado que es quien nos va a representar en una constituyente. Y todas las visiones políticas, los espectros tienen que estar representados ahí, en esa constituyente, en la escritura. Esa constitución es una escritura del Partido Comunista que le dijeron al pueblo voten sí o no con una campaña brutal. Y una represión al que tratara de contrastar las dos versiones, ¿entiendes? Y aparte es una constitución que está por encima de... Ya, entonces nosotros, los pobres corderitos, fuimos, como no salió de lo que estábamos hablando, salió Díaz Canel diciéndole por el noticiero que había que votar que sí, y fuimos nosotros a votar que sí. No supimos a lo que votamos, pero votamos que sí. Básicamente. Así mismo, Juan. Básicamente. Ustedes dominan, miren la radio. Miren, miren, miren. Vamos a darle chance, vamos a darle... Escuchen. Vamos a darle chance a otras personas que también quieren participar, ¿vale? Vamos a darle chance a Moisés, que tiene rato, de Spapauly, y después, Ariel, que le quiero preguntar algo, porque yo lo utilice el ejemplo aquí, ¿verdad? De cómo fue su estadía cuando estaba encarcelado, ¿verdad? Que Iván dijo que él duró nada más tres días y que fue que se tomó un jugo, ¿verdad? Y yo quiero que él nos explique cómo fue realmente que sucedió eso y que nos diga cómo fue que lo liberaron, para que se tenga una idea de cómo es que se canceló una persona en Cuba. Dale, Moisés, habla para escucharte lo que tenías que decir. Ok, primero que nada, bueno, buenas noches. Bueno, miren, le voy a decir algo. Cuando las personas son izquierdistas, como estos dos o tres que tenemos aquí, y no me interrumpan porque ustedes, los que han hablado, los comunistores de esto que hay aquí en esta sección, ya han hablado muchísimo. Cuando las personas son izquierdistas, tú le puedes enseñar a un niño que nada más que tiene un solo par de zapatos y él va a decir que el gobierno está bien. Cuando las personas son izquierdistas, tú le quitas la leche a un niño de siete años y ese izquierdista comunista, traste, que está viendo que matan a su pueblo delante de él, va a decir que todo está bien. Cuando las personas son izquierdistas y no tienen elecciones libres por más de 60 años, ese comunista izquierdista te va a decir que todo está bien. Cuando las personas son izquierdistas comunistas, la gente va con sus padres, hermanos, vecinos, abuelos, tíos, sobrinos y demás parientes a un hospital con el COVID y te ponen un balón de aire ahí porque ese aire no es de oxígeno, te lo matan alante de ti y ese izquierdista y ese comunista va a decir que todo está bien. Con los comunistas no se puede argumentar porque el comunista primeramente es una persona cerrada, cerrada totalmente porque defiende a un asesino como el Che, homofóbico, contra todo tipo de religión. Cuando la primera religión, la sexta religiosa más grande que existe en el mundo son los comunistas. Fíjense si son una secta religiosa que para coger una tonga de niños, para coger una tonga de ciudadanos débiles y tirar flores al mar, usted tiene que estar mal de la cabeza porque ni a tu madre, aunque se muera, tú puedes ir todos los años a estarle tirando flores flores al mar. Ok, te quitan una foto de Jesucristo de la pared y te ponen una foto de Lenin que mató a millones de rusos o a Stalin que mató a otra tonga de millones de rusos o al mismo Che Guevara, que era otro asesino mal. Disculpenme un momentico, disculpenme un momentico. Si ustedes cogen a cualquier comunista de la mano y le dicen vamos a caminar por las calles de Cuba, llenas de hueco, llenas de charco, gente reventada, muerta de hambre por todos lados. Ningún ciudadano cubano normal, fíjese, no solo los dirigentes de la elite, de los que están arriba, sí comen tres comidas al día. Pero cualquier policía, cualquier dirigente de esos del poder popular, un chivatón del barrio, de la esquina, un guarapito, ni esos comen tres comidas al día. Y todavía tuve gente como estos dos o tres paisanos que tenemos en estos mismos grupos defendiendo toda la barbarie esa. Cuando tú veas a tus hijos que no puedan comer tres comidas al día, no solamente puedes mirar a tu hijo, tienes que mirar al niño de al lado. ¿El niño de al lado de tu casa se come tres comidas al día? No. ¿El niño de al lado de tu casa tiene por lo menos tres pares de zapatos? Por lo menos. Uno para ir a la escuela, otro para salir a jugar y otro para, vamos a decir, como dicen en Cuba, para si un día vas a salir a una fiestecita. Cuando tú veas todo eso y tú veas una persona que defiende toda esa barbarie, eso no es tema de discusión. Con esas personas no se habla. Por eso es que al comunista no se le puede dar libertad de expresión porque ellos no se la dan a nadie. Ellos no se la dan a nadie. Y tú no puedes respetar a una persona que no respeta a nadie. No hablen más tontería de que si el bloqueo, que si lo otro, que si lo otro. Hambre y miseria. Lo que hay para los comunistas, para ellos mismos que defienden el comunismo es hambre y miseria. Y después de esa hambre y de esa miseria, más hambre y más miseria. Y después de esa hambre y esa miseria, más hambre y más miseria todavía. Esa es la única respuesta que tienen. Todos los comunistas que están aquí en este mismo bloque, si lo quieren seguir defendiendo, defiéndolo. Si los que se van a tener que tragar esa hambre, esa miseria, esa falta de que no hay ni una curita para una herida, todo eso se lo tienen que tragar los comunistas. Tengan muy buenas noches y sigan ahora hablando. Pero ese es el detalle, ese es el detalle, que no se lo calan ellos. O sea, ellos viven fácilmente en España, en cualquier país, donde tiene todo fácil y hablan maravillas de Cuba. O sea, muy pocos son los comunistas que se lo calan. Pues en el caso Richard, que creo que se sigue en Cuba, son... No ha hablado de que Cuba sea perfecta. He dicho bastantes errores, he dicho que hay cosas que mejorar. Etcétera, etcétera. Es más, creo que el ejemplo de socialismo en pleno siglo XXI es China, no Cuba. Creo que hay que aplicar el modelo chino en todos los países, de que sea el Estado que elija qué hacer con la economía. Y déjame terminar la última cosa. Al revés, al revés. Lo que hay que hacer privadas en China superan los estatales en inglés. Al revés. No, 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 porque tú estás hablando unas estupideces ahí que tengo que interrumpirte porque tú has hablado varias veces. No, pero... Si Stalin no sé qué, no sé cuánto y finalmente no tienes ni puta idea de lo que ocurrió, dice no, Stalin mató a millones de personas, Lenin mató a millones de personas. Para empezar, los análisis historiográficos existentes sobre la Unión Soviética ponen de que no se cargaron a más de un millón de personas y bien matadas están. ¿Qué te vas a hacer con los nazis? ¿Le vas a dar un abrazo al nazi? ¿O te lo tienes que cargar? Pues lo siento, hay que cargarse a los nazis y más en una guerra mundial. ¿Qué vas a hacer? Dale un abrazo con el pueblo nazis. ¿Ni un millón de personas? Es lo que hay, es lo que hay. Es por ejemplo, imagínate que alguien va a entrar en tu casa y va a matar a tu familia y tienes un arma para defenderte. ¿Utilizas el arma para defenderte o dejas que maten a tu familia? Yo tengo claro que utilizaría el arma y en el momento que lo utilices y matas a alguien eres un asesino y no por ello, es malo porque te estabas defendiendo. Por tanto, que digas que Stalin o Lenin mataron, pues me alegro que quieres que te diga no me da pena la gente que se cargaron. Era gente necesaria que se cargaron del medio y punto. Es lo que hay. Quería que no ha hablado entre justo ahora. Quiero darte el dato de que sepas que Stalin mató más ruso que los nazis. Vaya, para que lo busques en esos análisis. Eso es mentira. Son exageraciones. Eso no son exageraciones. Los datos. Eso es una de las cosas. Dime una fuente. El libro negro del comunismo. El enemigo del comunista es la realidad. No es el... Dime una fuente. El enemigo del comunista. Dame una fuente. Historia del pensamiento socialista libro seis, creo. Esto lo puedes buscar hasta ahí en el YouTube channel. ¿Sabes lo que son los gulags? Porque a los gulags no iban los nazis, ¿sabes? A los campos de la UMAP no iban los nazis. ¿Has leído el archivo de la CIA hablando de los gulags? Bueno, tienes que buscar entonces también en Campuchea o, bueno, Camboya. A lo mejor lo conoces mejor con ese nombre. Camboya yo lo odio. Yo no apoyo a Pol Pot. Me parece un pedazo de asesino financiado por la CIA. Bueno, un poco y poco porque Pol Pot y Stalin son dos copias. Castro viene por el mismo estilo. O sea, todos los dictadores... Y no tiene nada que ver. No entiendes absolutamente nada de lo que es el comunismo. Ni siquiera entiendes... Sí, entiendes qué es el comunismo. Mira, yo soy cubano. Yo nací en Cuba. Pero ¿entiendes qué es el marxismo, entonces? A ver qué es el marxismo. Si me puedes dar la palabra... Entonces, si entiendes qué es el marxismo, ¿me puedes explicar qué es el materialismo dialéctico? ¿Qué es la dialéctica? ¿En qué se diferencia la dialéctica de Marx y la dialéctica de Hegel? Es el marxismo. Nosotros nos lo dan a la universidad como la única corriente. Vale, explícamelo. ¿Qué es el marxismo? ¿En qué se diferencia el materialismo de Hegel del materialismo de Marx? ¿Y en qué se diferencia la dialéctica de Marx de la dialéctica de Hegel? ¿Y eso en qué ha ayudado a Cuba? Pues porque si no entiendes lo fundamental de marxismo, para empezar a aplicar el marxismo lo vas a aplicar mal. Y yo creo que a nivel ideológico es uno de los errores de Fidel Castro no haber organizado cuadros reales para la revolución. Hay un pobre conocimiento de marxismo dentro de Cuba. No tienen ni puta idea lo que es marxismo. Es más, me juego el cuello que aquí está Richard y Richard es cubano y es profidelista y me juego el cuello a que tampoco me sabría contestar este tipo de preguntas porque no se enseña marxismo. Es una degeneración del marxismo lo que hay en Cuba. Y hace falta. No he terminado. No he terminado. Ya, Iván. No he terminado. Termina, termina. No he terminado. Por tanto, para empezar hay que entender en qué época dices que no era en qué época después de después de no, es que el verdadero socialismo ha sido la Unión Soviética ha sido Albania ha sido China y han sido verdaderos éxitos. Cuando dividieron a Alemania a la mitad la gente se moría cruzando el mundo. ¿Dónde está la Unión Soviética? ¿Qué verdadero socialismo tú estás hablando? Les recomiendo ir a mi canal de YouTube que tengo una entrevista a un ex habitante de la RDA y nos cuesta su experiencia viviendo en la RDA y dice que era muchísimo mejor vida que se veía en la RDA que en la RFA pero esos datos parecen que ustedes no quieren verlos. Bueno, pero yo... Esa persona contra todos los libros de Victoria mandándote una cita. Esa persona cuenta de una cita. Bueno, pero yo también... Mira, la última cosa que digo de verdad y me callo la última cosa que digo que me parecía importante comentarlo tú dices no porque los libros de historia no sé qué hubo una guerra fría en plena después de la guerra mundial y ¿sabes qué ocurrió en plena guerra fría? Que la ganaron los estadounidenses y la historia la escribe quien gana. Por tanto, Estados Unidos ha escrito la historia del comunismo y por tanto a mí lo que me cuentan los libros de historias que me comen los huevos porque está escrito por Estados Unidos. Entonces, hay que ver todas las fuentes. Conoces... Es más, la última pregunta ¿conoces quién es Grover Full? ¿Conoces quién es Anselmo Santos? ¿Quién es Ricardo Rodríguez Cifres? ¿Conoces quién es Nikita Khrushchev? ¿Conocen algo de estos en Cuba? No conoces a ninguno de los historiadores porque no has estudiado todas las versiones del socialismo. Y tú conoces a los que hay en Cuba. Los conoces. Pero que no me cambies de tema. Estamos hablando de historia. No estamos hablando ahora mismo de... Yo estoy hablando de personas que se están muriendo en la calle por pensar diferentes en un país. Eso es más historia que cualquier otro. Eso es demagogia. Te estoy hablando si conoces historiadores y me hablas de los carceleros en Cuba. Te estoy hablando de historiadores. Estamos hablando de la manipulación de la historia y me saltas con lo otro. ¿Por qué? Porque no tienes ni puta idea de historia. Y tienes aquí discursitos morales y no tienes ni puta idea de historia, hermano. Pues mira, esta persona que no tuvo ni puta idea de historia estuvo una semana preso en Cuba por salir de la calle a gritar. Sin tener ni puta idea de historia he sido más víctima del comunismo y de un régimen totalitario que tú y que toda esa gente que tú estás planteando. Sin tener ni puta idea de historia tuve que huir de mi país. Yo voy a Cuba y estaré encantado con mis amigos defendiendo la revolución y cuando haya manifestaciones estarían las manifestaciones desde hace rato. Y si te metieron preso algo hiciste, quieres, que me des pena, que no me da pena. Entonces tú estás diciendo a ver, tú estás diciendo que las miles de personas que metieron presas y que luego liberaron el 11 de julio todas hicieron algo. Sí, por supuesto. Sí, hicieron algo. Hicieron algo. Hicieron algo. Estuvieron, estuvieron en desastres. Fueron. Un par de interés. Es decir, es decir, prender fuego, prender fuego a las calles, prender fuego a una comisaría es no hacer nada. Ninguna calle cogió fuego. Ninguna calle cogió fuego. Aquí nadie cogió fuego. Yo soy estudiante de medicina. Salí de mi casa y fui a hacia el malecón, ¿sabes? ¿Y tú sabes qué pasó? Que la seguridad del Estado con unas esposas en la mano me dio golpe y me montó en un encarro porque me vio al lado de ellos diciendo libertad. ¿Y sabes qué pasó luego? ¿Qué habrás hecho cuando tuviste que abandonar a tus familias, tus estudios, tu vida entera por salir un... Estudios que te pagaba al gobierno de más? Tampoco la tradición. A mí me da mucha risa porque él dice que una revolución tienes que matar a personas y si tu derecho tienes que matar a personas y Stalin no mató a nadie pero mató a los nazis y los nazis lo tiene bien merecido pero si tú eres un cubano ¿verdad? y sale justamente ¿verdad? ¿Hace vale tu derecho o no? No puedes, tú no puedes, tienes que encarcelarte y meterte preso pero no puedes. Ah, pero los comunistas pasó una revolución los comunistas pasó una revolución y una vaina sí puede. Fidel pedió dinero en el extranjero Fidel pedió dinero en el extranjero entró en el país invadió posiciones militares mató soldados y todo esto lo hizo en nombre de la paz y luego vienes tú y sales a la calle y cuando sales a la calle y gritas te meten preso y te dicen que estás incitando a la violencia por decir libertad o patria y vida y todo esto lo estoy diciendo desde mi experiencia no voy a contar nada que no sepa esto lo viví Miren, vamos a hacer que hable Pauli que tiene ratos ahí que quiere decir algo que hable por favor Pauli lo que vaya a decir Bueno, en primer lugar eso de que Cuba tiene un bloqueo es una falacia pero de la más falacia en primer lugar un bloqueo es que Cuba tiene un bloqueo por que está mal por un bloqueo eso una disparatada literalmente porque Cuba comercia con muchísimos países ahora con una pregunta Estados Unidos le impide comerciar o sea a esos países le impide Estados Unidos comerciar con Cuba a los que dicen que tiene bloqueo ¿aló? ¿se escucha? ya yo hablé ¿no? no se escuchó nada no se escuchando creo que todos escuchamos sí, sí pero ya terminé realmente sí, ya terminé bueno mi pregunta es que minimiza minimiza la historia nosotros los cubanos que estamos viviendo aquí que estamos pasando trabajo y dice que no que nada es cierto que todo es mentira entonces el que no vive aquí su historia es la verdadera eso no tiene sentido no, o sea no a ver, a ver, a ver que no se malinterprete la cosa yo me estoy defendiendo al gobierno cubano no, no no me refiero a ti me refiero a Iván lo que me refiero es Iván y Pablo y con respecto a lo que tú dices del embargo que es cierto que acá le cambiamos hasta el nombre Cuba comercia con más de 70 países y el problema del hambre en Cuba no viene por el tema del comercio sino viene por el tema de la ineptitud del gobierno que por ejemplo este año lo pueden buscar está ahí el mismo gobierno lo publicó del dinero del país del presupuesto del país el 0.5% va dedicado a educación el 1% va dedicado a salud y el 43% va dedicado a los negocios que tienen que ver con el turismo pero el gobierno cubano hasta octubre del año próximo tiene una caída del 75% en el turismo entonces lo que pasa aquí es que se ve descaradamente que hay un lavado de dinero porque nadie invierte en algo que no da dinero a no ser que exista otra causa y en Cuba cada vez existen más hoteles y tú puedes pasar por todos y los hoteles están vacíos y no solamente desde el COVID desde antes siguen creándose hoteles y estos hoteles no tienen capacidad entonces tiene que existir otro motivo por el cual se creen los hoteles pero olvidándonos de eso te voy a poner el ejemplo que nos ponía este chico acá de España que decía que con los nazis si alguien entra en tu casa con una pistola te va a matar y tú lo matas está justificado pues dime tú que esa persona entre en tu casa y te diga de pronto este cuarto es mío la cocina es mía el baño es mío y el comedor es mío y tú ¿qué vas a hacer? ¿no le vas a hacer la guerra a esa persona? pues la constitución de los Estados Unidos lo primero que hace es proteger la propiedad privada de sus ciudadanos y dentro de las cosas las propiedades que Fidel Castro embargó y que expropió se encontraban muchísimas muchísimos establecimientos y negocios de ciudadanos estadounidenses y entonces Estados Unidos simplemente mediante el embargo está protegiendo es una medida de defensa para proteger todo lo que fue embargado incluso existen condiciones para quitar el embargo que se pueden leer y una de ellas es el pago es la indemnización de todo lo que lo que quitaron Cuba no decidió nunca pagar esa indemnización incluso estuvieron haciendo negociaciones y querían pagar unas cuotas ridículas de dinero que era aproximadamente el 5% de todo lo que debían y lo querían pagar en 30 años entonces tú no puedes negociar con personas que son terroristas que estaban fusilando personas y que estaban quedándose con todo el embargo no se aplica solamente con Cuba con cualquier estado terrorista se aplica un embargo si esto violenta las leyes nacionales de los Estados Unidos no es una política de injerencia como te han querido vender Estados Unidos no está injerenciando ningún gobierno Estados Unidos está defendiendo la propiedad de sus ciudadanos porque el día de mañana cualquiera se mete en tu casa y si tú no la defiendes se debe ser dueño de tu casa eso es simplemente una defensa de lo que ha habido un lavado de cerebro demasiado grande y una campaña de desinformación gigante yo también estaba en contra del bloqueo hace 5 años pero que no me había informado de por qué se había causado el bloqueo no me había informado de por qué seguía vigente el bloqueo y de las negativas y de las negativas que dio Castro de quitar el bloqueo a cambio de otras concesiones como era por ejemplo dejar de fomentar las guerrillas en Latinoamérica y Castro decidió simplemente otra vez más apretar al pueblo decir no importa nosotros resistimos que nosotros resistimos no es más que hambre y miseria para las personas porque él ahí arriba no resistía nada tenía hasta islas privadas para ir a pescar en Cuba islotes entonces el bloqueo es una farsa y es una excusa del gobierno cubano porque el pollo que se vende en las tiendas viene de los Estados Unidos los Estados Unidos es uno de los mayores proveedores de comida del gobierno cubano entonces no existe tal bloqueo porque está prohibido por ese embargo está prohibido regular la venta de comidas y de alimentos y hoy en día en Cuba no hay ni comidas ni alimentos y el embargo no afecta a eso tú puedes comprar directamente y recuerden una cosa quien te prohíbe importar un camión de comida es el gobierno cubano porque el embargo solamente afecta a las instituciones del gobierno quiere decir que el gobierno no puede importar pero tú puedes comprar lo que te dé la gana aduana es la que no te deja entrar y aduana responde a los intereses de un gobierno cubano no los intereses del gobierno estadounidense si el día de mañana tú quieres comprarte un contenedor de juego de mueble para venderlos en Cuba quien te va a decir que no no es el gobierno estadounidense porque en todos los países del mundo existe una cosa que se llama entidad jurídica cada persona tiene entidad jurídica significa que esa persona puede funcionar como una empresa esa persona puede adquirir bienes puede importar bienes en nombre de sí misma esto en Cuba no existe tú no puedes coger conectarte a internet y decir yo voy a comprar este contenido de tractores y lo voy a traer para Cuba y se lo voy a vender a los pequeños agricultores porque tú si lo puedes comprar el problema es que no lo puedes entrar ¿entiendes? eso no tiene nada que ver con el embargo eso tiene que ver con el bloqueo interno porque Cuba no quiere dejar de centralizar la economía porque el día de mañana si existen muchas personas con dinero se descontrola y se descentraliza la economía y puede existir un cambio social ¿aló? ya no eso era hablé bastante pero quería hablar del tema del embargo porque mire Iván se fue Iván se fue no me parece se pidió Iván y Richard a hacer yo quería hablar con Richard es que el aula de la UCI que le asignaron tenía eco también si si dicen que Cuba no es un estado socialista que se lea en el artículo 4 y 5 de la constitución cubana pero más allá pero Iván ya se iba a meter en el canal este fula de que no porque hay que entender bien el socialismo y aléctico y toda esa pacotilla que al final todo eso va a derivar en lo mismo en una violación a la propiedad privada y la vida de las personas no importa no importa qué tanto lo rebusques es la fórmula mágica de que cuando lo haces todo mal al final dices no este no era el verdadero socialismo ahora sí vamos a empezar a construirlo y ahí te metes 100 años más y así ya porque se muera todo el mundo a mí lo que me dio risa es que él justificó a la unión soviética diciendo que mató un montón de personas ¿verdad? y decía no pero es que está justificado porque hay que hacer la revolución y el derecho de los trabajadores ¿verdad? entonces salen unos cubanos a protestar ¿verdad? a hacer disturbios supuestamente pero no eso está mal o sea tienen que encarcelarlos a todos porque eso está mal o sea una cuestión pero es que dice que incendiaron incendiaron no sé qué búscame una foto una foto de un incendio en las manifestaciones del 11 de julio si lo más fuerte que hicieron fue darle tres pedradas a una tienda donde venden comida en dólares y virar una patrulla ¿sabes? no un policía le cayó a balazos a un tipo por la espalda y te cuento más ese fue el caso que se dio a conocer donde yo estaba preso había una familia reclamando saber dónde estaba su hijo y el hijo apareció entre muchas comillas muertos en la en la orilla del mar y decían que se había intentado ir del país y que no y que no había podido irse y bueno el cuerpo estaba en descomposición y hecha de esto que es lo más curioso de todo y lo que nos dejó a todo asombrado lo cremaron sin enseñarle el cuerpo a la familia lo cremaron hermano y el tipo se había desaparecido desde el 10 de julio la familia no sabía nada de él y él y apareció el 17 cremado y todo entonces ¿qué me estás hablando? un gobierno que controla los jueces controla la prensa controla las cárceles lo controla todo ahí la la verdad es la que les dé la gana a ellos no Ariel pero tienes que entender que aquí todo está mal porque el estado no controla lo suficiente la agricultura ¿me entiendes? lo que hace falta es más intervención estatal en la agricultura y tú vas a ver como la comida va a alcanzar para todo y vamos a tener dos libretas tú no has visto tú no has visto todas las noticias de la comida que se echa a perder y las carnes y las piñas que se han echado a perder que lo he visto yo toneladas porque no pasó el camión de acopio porque no hay gasolina para el camión de acopio pero eso sale a diario men imagínate la solución es tan sencilla como dejarnos como dejarnos a nosotros ganarnos el pan de cada día pero no ya el estado lo hace mal y hay que seguirlo haciendo mal pero mejor con más intervención para ese pana un agricultor o una persona que pesca eso es propiedad privada o sea una persona que sale a buscar su comida porque no hay eso es privado eso es propiedad privada y el gobierno tiene que meterse lo más que pueda también en eso y socializarlo es que es una cuestión loca de pana no hermano hay dos frases que a mí me gustan mucho que una es de Margaret Thatcher que es más larga pero al final dice que la base del estado socialista es que tú no puedas elegir porque si pudieras elegir nunca elegirías un estado socialista y la otra creo que es de ella misma o de Winston Churchill que dice que el enemigo del socialismo en la realidad no es el capitalismo al fin y al cabo en eso se resume el país y si no fíjate todo lo que ha pasado desde el 11 de julio hasta el 15 de noviembre porque no solamente a mí puedes entrar en mi perfil o en el perfil de cualquier cubano y vas a ver la cantidad de personas presas porque se las han llevado de su casa hermano el 11 de julio entró en casa de un chico y lo balearon le dieron la policía le cayó balazo delante de sus hijas y de su esposa y de eso no se habla el video está ahí ¿sabes? y en su momento se denunció pero es que estamos solos casi no se hace eco de nuestras noticias ¿sabes por qué? porque en el mundo manda el dinero y ahora mismo el gobierno cubano es un lugar perfecto para lavar dinero y para hacer inversiones sucias por eso el gobierno de España donde está ese chico que tanto está defendiendo le tiene prestado a Cuba una cantidad de dinero asquerosa y Cuba no paga y tú dices bueno si Cuba nunca en su vida ha pagado una deuda entera ¿por qué le siguen prestando dinero? porque se está lavando mucho dinero el club de París le condonó 9 mil millones de euros a Cuba en una deuda que era de 13 mil millones te presto 13 mil millones no me pagas una mierda y te condono el 75% de la deuda ¿sabes? ¿qué tipo de matemáticas estudiaron ustedes? si tú eres el borracho porque Cuba es el borracho del Cuba viene siendo el borracho de la cuadra si el borracho de la cuadra viene y te pide dinero la primera vez tú se lo prestas pero si no te paga ¿cómo tú vas a pretender que existan muchísimas personas préstandole dinero y él no le paga? están manteniéndolo porque ese borracho hace algo y lo que se hace en Cuba es lo que no se puede hacer en ningún país de derecho en ninguna en ningún lugar que tenga una constitución que se cumpla porque por ejemplo tú vas a Moa o te voy a poner un ejemplo estúpido vas a Moa que es un pueblo o vas al Mariel que está entre La Habana y Pernas del Río y existen fábricas que están al lado de las casas de las personas y esas personas por ejemplo en Mariel hay una fábrica de cemento que tú entras en las casas de las personas y las personas tienen las plantas grises de cemento y se están muriendo por culpa de ese cemento y tienen los índices más grandes de cáncer de pulmón y de fibrosis quística de pulmón y todo esto va en contra de los derechos humanos pero ahí está la fábrica y ahí sigue la gente y esa fábrica no respeta nada pero adivina qué no es cubana es de Europa ¿entiendes? lo que Europa no puede hacer en sus países viene y lo hace en estas dictaduras porque tristemente el mundo este bonito y este mundo civilizado donde hay igualdad de derechos necesita patios traseros y países donde ir y hacer toda la mierda que no pueden hacer en su país porque tú vienes aquí a España y estás ganando un salario mínimo que está bastante alto en correspondencia con Latinoamérica y tú dices guau como se preocupan con sus ciudadanos pero luego te vas a comprar una camiseta y cuesta 5 euros adivina por qué porque se hace en China el país de mierda ese donde dice ese chico que todos los países deberían de copiar su estado donde hay niños que trabajan 16 horas al día pero para él eso es socialismo verdadero para él el socialismo son estos niños pero ¿quién quiere un país en el que no te puedes burlar del presidente que se parece a Winnie Boo? está prohibido ¿cómo se le ocurre a ese chamaco? pero no solamente está prohibido a Winnie Boo no se puede entrar en YouTube hermano qué loco no se puede entrar en YouTube no Ariel pero no Ariel pero lo de Mariel no te lo puedo aceptar porque tú lo que tienes que entender es que las fábricas que pueden contaminar las únicas que no pueden contaminar son las americanas pero si no es americana tú tienes que entender que sí hay que darle permiso hace falta el dinero eso que te puse de las fábricas es un ejemplo porque a mí me gusta hablar de las cosas que conozco pueden existir más ejemplos pero yo no te los puedo abarcar todos pero lo de las fábricas es un ejemplo sencillo y como las fábricas están en el tema de los hoteles que te hablé ¿cuántos hoteles existen en este país que están vacíos? o tú la gente que recorre la gente de La Habana ustedes no han pasado cerquita del Capitolio que todos los días hay un hotel nuevo y ahí no entra un alma porque yo los veo yo una vez fui estábamos para parquear un carro y el parqueador del carro me dijo que llevaban una semana sin recibir un cliente en el hotel y yo dije pero como puede ser si a esos hoteles le cuestan millones de euros porque ahí luego se está lavando dinero ¿entiendes? y el nuevo está construyendo entre el 70 entonces que tiene mil habitaciones hay un lavado de dinero gigante porque el día que se caiga eso se van a descubrir una cantidad de cosas increíbles ¿sabes? y las que nunca nos vamos a enterar es de madre bueno gente yo los dejo porque tengo que hacer cosas ha sido un placer caerle la boca a dos comunistas como ustedes los quiero mucho y chao yo también me voy andando aquí solo 4 de la mañana y mañana tengo que trabajar en el capitalismo este tan opresor que llevo un mes aquí y tengo más cosas que con 20 años en Cuba bueno imagina tú si el capitalismo es opresor que mi suegra es profesora de la universidad y lleva dando clase 40 años y el otro día se le rompió el frío y la hija que lleva un año en Estados Unidos y trabaja de su empleada le tuvo que mandar el dinero para comprar el frío chico y ella es profesora de la universidad con una cantidad de títulos que ahorita se le va a caer la pared de todos los plavos para colgar los diplomas y no se pudo comprar el frío hermano y el capitalismo eso para que tomas esos cuentos me estás haciendo de hora compadre no me hagas esos cuentos bro pero eso es poco que bloqueo eso es poco que bloqueo o en serio ha sido un placer igualmente y Ariel tienes un fan aquí porque primera vez que puedo hablar directamente contigo como fan y tienes un fan aquí un gusto si bueno yo también me voy porque aquí en Venezuela también es tarde verdad y ya tengo poca batería y bueno en otra ocasión nos volvemos a encontrar y con otros comunistas no sé y hablamos otro rato así que bueno nos vemos esto de hablar con los comunistas es una mala práctica hermano porque a ellos les han enseñado toda la realidad y ellos simplemente no la procesan ¿sabes? ellas no te vayas a pensar que no saben lo que sucede simplemente que para todos tienen una excusa y cuando te dicen mi hermano mira a mí me cogieron siete días preso por quitar libertad viene y te dice tú conoces el modelo marxista de Hegel y no sé qué más y el coño hermano a mí no me importa el modelo marxista de Hegel ni el coño de su madre yo salí yo salí para la libertad y me metieron preso y a mi mamá que está enferma la llamó eso tiene que buscar ninguna página de ningún libro entonces no hable óyeme hablar con los comunistas te hace perder tu tiempo y te amarga la vida hermano ¿sabes? pero es que yo la pasé bien porque yo me reichemos ese pana dijo que las protestas en Cuba están financiadas por la CIA dime que los libros están escrito por la CIA también tú viste la cantidad de personas que estaban en la calle si la CIA le iba a pagar a toda esa gente yo creo que así sí acabamos con el capitalismo porque sí entonces él me dijo que había pruebas que había cheques y todo que lo tenía y yo le dije que en algún momento me lo pasara la CIA paga con cheques esa gente no conoce las maletas con dinero esa gente paga con cheques imagínate tú que yo vaya al banco y yo pongo ahí siete millones para financiar una revuelta en Cuba quítame los impuestos sí porque claro imagino que paguen impuestos sobre todo ese dinero ¿no? sí es como una ONG ¿no? tú donas dinero al final hablando serio tú sabes quiénes sí mandan dinero y financian cosas Venezuela y Cuba hermano échate el pollo que al bajar como estaba hablando como el partido este español no el PSOE no el partido de Pablo Iglesias Podemos estaba financiado por Cuba y por Venezuela y eso sí hay papeles que lo demuestran hermano y Pablo Iglesias que era el mayor comunista se retiró de la política se compró un chalé que cuesta como un millón de euros y ahora está pidiendo un sueldo de tres mil euros vitalicio por haber participado en la política dime tú el comunista capitalista y se cortó y se cortó la coleta y todo no y tú sabes también qué más dijo que él tenía un amigo que una cuenta anónima sin seguidores le había ofrecido cincuenta euros por hablar mal del gobierno cubano de la dictadura cubana lo dijo muchachos que me escriban a mí si yo estoy hablando más gratis hace rato yo se lo dije yo se lo dije y él me dijo no él me dijo que no que ese usuario solamente estaba interesado en las personas sí estaba interesado en comunistas no en personas que ya hablen de por sí mal porque ya lo están haciendo gratis porque está buscando esa persona es como los que venden herbalajes tú sabes tú sales para la calle en Cuba y lo que te va tú tiras una pata y te salen cinco gente hablando más del gobierno eso tú no lo tienes que pagar eso es algo loco lo que se lo he inventado o sea todo fue yo no me lo tomé muy en serio porque todo lo que dijo fue CIA pago financiamiento culpa de Estados Unidos bloqueo mira ya me voy a ir y te voy a dejar un último dato para tumbarle el mito a todos esos comunistas ellos están diciendo que hace rato los Estados Unidos quieren invadir Cuba yo no sé si tú lo sabes pero en Cuba se hicieron incluso unas trincheras en el medio de la ciudad se cavaron en los parques hicieron hueco para meterse con ametrallador en el caso de que vienen los Estados Unidos ellos lo que no saben que si los Estados Unidos vienen van a venir con unos drones y se van a tener que meter ellos mismos en el hueco y enterrarse vivos porque esa gente ya ni invaden con personas pero bueno cuando el 11 de julio Estados Unidos tenía la vocación perfecta para hacer una intervención humanitaria en Cuba y sabes que salió diciendo el jefe del departamento de defensa de los Estados Unidos que ellos nunca han estado interesados en invadir Cuba y que lo están demostrando una vez más y que nunca van a invadir Cuba ¿sabes por qué? porque Cuba es un país con más deudas Cuba tiene más problemas que virtudes ¿para qué tú quieres esa mierda? ¿entiendes? es como que ahora a ti te diga que te van a regalar una casa que se está cayendo pero que la tienes que construir entera pero si no te interesa de Cuba se está cayendo a pedazos claro una cuestión o sea o sea si no fuera por Estados Unidos en la intervención que hizo acá en el 65 República Dominicana fuera otra Cuba literalmente igual que le echan la culpa yo me río como dicen no en Playa Girón vencimos a los americanos hermano en Playa Girón venciste a 14 viejos que se fueron a formar imagínate tú que Kennedy no dio ni la orden de que los barcos ni los aviones americanos llegaran al puerto venciste a 3 viejos con unas escopetas de perles que quisieron invadir ellos porque tienen libertad y lo quisieron hacer ellos individualmente no al gobierno de los Estados Unidos en su vida podrían vencer ellos a un ejército estadounidense si en Cuba ahora mismo se usan las armas en la segunda guerra mundial en pleno 2021 están usando las AK-47 y allá en Estados Unidos hay una arma esa que que dispara no sé cuántas balas por segundo y tú sigas usando un arma que se encasquilla hermano y lo peor de todo tú Ariel que cuando ya no encuentran argumentos lo que dicen es yo nunca dije que estaba bien ni que era perfecto ni que era un paraíso o sea por día entonces porque vamos a hacer el debate y todo esto si al final vas a decir que tú nunca dijiste nada o sea una cuestión no, no, no vía de eso igual que lo que dijo el otro colega Richard porque la constitución fue aprobada por el 86% y quién contó eso ustedes porque no permiten observadores internacionales ustedes no permiten que ninguna institución esté ahí al lado porque en Estados Unidos se puede hacer y Estados Unidos que después es lo malo que ustedes ponen tú puedes ir y mirar los votos porque si tú estás votando algo que me interesa a mí y yo soy el que los cuenta que te voy a decir ay mira perdí me voy me voy a retirar claro que no hermano fíjate que lo que hicieron fue permitir un 14% decir que un 14% estaba en contra como para crear una especie de de libertad de expresión como de que hay personas que piensan diferente pero no son las suficientes hermano fíjate y lo peor y lo peor de todo fue que él me dijo a mí en mi cara también que que la ONU era un besor internacional que las elecciones que hacía en Venezuela eso lo veía todo el mundo o sea una persona que estaba totalmente o sea no estaba acorde a la realidad o sea la ONU la única vez que hubo ojo aquí internacional fue cuando hicieron las elecciones de la asamblea que ganó la oposición y de ahí no venió más nadie la ONU la última vez que vino le hizo un informe maduro de violación ganó la oposición ¿no? sí y la última vez que vino la ONU hicieron hicieron un informe maduro de violación de los derechos humanos y lo que estaba pasando en Venezuela y todo eso y creo que hasta la semana pasada tuvo un abogado de los Estados Unidos investigando sobre lo que estaba pasando en Venezuela y todo eso pero o sea una cuestión totalmente alejada de lo que está pasando pero o sea hablo de tantas cosas que no suceden en Cuba y quería hacer lo mismo con Venezuela imagínate bueno el único consejo que le doy aquí a las personas es si tienes la voluntad de sacrificar toda tu vida para luchar en contra del comunismo que al fin y al cabo es una mafia pues adelante si no mira vete del país como han hecho todo el mundo que a los comunistas les encanta eso siempre te dicen si no te gusta vete y si no te gusta vete claro porque como se van la gente que están en contra los que se creen no es que estén a favor es simplemente que les da igual lo que les interesa es conseguir dos o tres pesos y tomar alcohol entonces los que tienen título universitario eso siempre están pensando en eso vaya a ser país y disfrute que cuando sales de Cuba cuando sales de Venezuela te das cuenta de lo grande y lo lindo que es el mundo y que tú estás metido dentro de una burbuja de miseria teniendo que soportar el discurso a tres o cuatro anormales que le dan le dan títulos y le dan cargos de oficiales y todo eso y tienen hasta la potestad y meterte precios y joderte la vida cuando sales de ahí y eres libre hermano es como si volvieras a nacer así que cualquiera que enfoque su vida en eso y por carajo los quiero cantidad los voy a dejar que aquí son las cuatro y mañana tengo que trabajar dos horas y me van a pagar el salario de un mes de un profesor en Cuba me da tristeza la verdad ese caso bueno Ariel estamos hablando cuídate dale chavo patria y vida bueno yo casi no tengo batería ya tengo poca aquí van a ser ya las doce van a ser las once perdón no ya son las once bueno yo también me voy bueno vamos a ver que está por aquí ya aquí llega un pan vamos a ver que piensa decir ya va antes de irnos a ver aló hola que fue escuchate el desorden ese porque estaba desconectado estaba desconectado y no lo pudo ir a hacer para decirle las cuantas cosas mongólicas ganas que eso bueno yo me voy eso si si nos vemos tranquilo a veces lo cogemos y lo hacemos un puré eso fue eso fue un despeloto se metió un fidelista ahí también se metió mucha gente no sabía que se iba a llenar de tantas personas se metió esta Ruama también ahí anda el fidelista anda ahí gente gente ¿me escuchan? si se escuchan mira Ruama sacó la cara por todos nosotros por todos los cubanos y tú hablaste muy bien también pero déjame aclararte algo mi corazón yo también soy cubana ese ese juez que tú mencionas es un fiscal fíjate es un fiscal internacional de un tribunal internacional que hay parecido a lo que se juzgó en Nuremberg y entonces Maduro está embarrado hasta el último pelo de su cabeza con esa gente eso está calladito que no han dicho más nada porque están investigando todo porque eso está fuerte fuerte ojalá esa es mi última esperanza con Maduro eso está bien fuerte entonces el hombre fiscal el hombre no se deja comprar porque no es como como la bachelet ni nada de eso eso es una gente de prestigio que el salario que debe ganar debe ser algo ya tú sabes tratoférico y entonces conclusión que de ahí tengo esperanza que pueda salir algo bueno como lo dice mi nombre claro cuando se reúnen de nuevo quiero estar aquí con ustedes mañana no sé mañana también con lo de Venezuela al estar también está preso creo que está en Miami no sé o sea todavía hay esperanza porque cuando caiga el gobierno venezolano o sea eso no va a ser nada porque también caiga el cubano y cuando caiga el cubano eso también va a ser nada porque caiga el gobierno venezolano entonces una cosa cuando te diga defineme socialismo tú lo matas con esto no te puedo definir socialismo en primera porque no se ha conllegado al socialismo pero siempre termina en dictaduras totalitarias que al final es una monarquía lo que se queda en el poder una élite de poder que pueda hacer lo que le da la gana y rige el país como la gana con las tres con el estado económico con el estado judicial y con ¿cómo se llama? y bueno con todo y con la pobreza repartida con la pobreza repartida la pobreza se reparte lo primero que hace un socialista cuando llega al poder con lo primero eso mira es lo primero es cambiar la constitución a la vez que tú cambias la constitución tienes el poder jurídico tienes el poder todo tienen todos los poderes hay que luchar hay que luchar por restaurar es decir por instaurarla no por mantenerla porque nunca ha sido derogada claro que nunca 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 lo primero que hay que hacer es lograr la libertad de Cuba claro ese es el objetivo principal y después el objetivo principal es eso pero cada vez que un comunista te diga eso tú lo matas así porque es así dime un país socialista que no termine que no termine en dictadura dime uno solo ya con eso lo matas yo no entiendo como la gente no se armienta cuando vieron toda Europa del Este caer con un efecto dominó impresionante yo no entiendo nada yo no sé que hay en la cabeza de algunas personas porque algunas personas son hasta honestas no vamos a pensar que todo el mundo es malo no 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 hay personas que lo que no no acaban de comprender la destrucción que genera el socialismo eso es algo bueno hay que vivir lo que hay son personas lo que hay son personas que están extremadamente adoctrinadas hay otros que son unos descarados que simplemente se benefician de defender ¿me entiendes? de hacerle juego a la casa tú tienes un teléfono en la mano eso son investigadores que tienen eso no lleva ni 20 minutos sí pero acuérdate que no hay no hay peor que el que no quiere ver ¿me entiendes? entonces hay personas que simplemente le siguen el juego como para tener privilegios fácil coge un avión y va para Cuba coge para Venezuela o Corea exactamente ellos no ellos no lo hacen ellos defienden el comunismo o el capitalismo así lo defienden tú sabes tú sabes también lo que dijo el pana ese que él tiene una entrevista en YouTube donde él hablaba con un sobreviviente de la RDA y el tipo le decía que se veía muy bien ahí que la Unión Soviética era lo mejor o sea como que si tú no pudieras conseguir una persona que también hablara mal o sea porque en YouTube hay testimonio creo que había un video de una YouTuber que entrevistaba a su abuela que era una sobreviviente de la hambruna Ucrania y ella contaba todo lo que había pasado ahí o sea una cuestión loca una cuestión que que si te lo tomas en serio te vas a terminar volviendo loco porque es que no tiene ningún tipo de sentido o sea mira Venezuela Venezuela no te me vayas tú sabes lo que esta gente hacía mandaban a Cuba mandaban a Cuba personas de Tashira de aquí de allá de todos los de todos los estados que ustedes tienen allá en Venezuela los mandaban para la isla de Cuba de Punta Cabo y en cada provincia había una escuela que le llamaban Escuela de Trabajadores Sociales te lo digo porque tengo una sobrina es de mi sangre comunista que trabajó en esas escuelas adoctrinaban a los venezolanos le decían punto por punto cómo tenían que hacer las cosas y eso fue lo que hizo Chávez ¿lo viste? prepararon en Cuba para entonces llegaron a Venezuela con todas esas ideas maquiavélicas y las implantaron claro es que Fidel visitaba Venezuela antes de que llegara Chávez yo creo que hay una foto del el país más ingresista del mundo se llama Cuba si me permiten hay un momentito me interpeliza ahí yo quería añadir porque ahorita están hablando de la de que la CIA le pagaba a los cubanos y toda esa historia que hay y todos esos chismes que han regado esa gente yo recuerdo cuando en Bolivia se formaron las revueltas que hubo para sacar a Evo Morales del poder se encontraron doctores cubanos que estaban haciendo misión con mochilas llenas de de dinero para pagarle a la gente para que no se o sea para que se fajaran con los con los que estaban protestando contra Evo Morales hubieron pruebas de eso gente que atraparan con mochilas llenas de dinero pagándole a esa gente para que se enfrentaran con los que estaban manifestándose y son cosas que hacen ellos son cosas que hacen ellos para eso el problema de los comunistas que siempre le echan la culpa a la CIA y a los Estados Unidos sin pruebas pero siempre le echan la culpa porque necesitan un enemigo ellos necesitan un enemigo para poder el enemigo imaginario del que hablaba incluso exactamente está en la diatéctica el único el único enemigo del comunismo se llama la realidad ese es el único enemigo del comunismo que contrae eso nunca yo yo espero que no me pase los cheques de la CIA porque chamo de pana que los necesito de esos cheques no es solo no es solo eso esa gente tiene un doble estándar una doble moral justo cuando estaban sucediendo las manifestaciones en Bolivia también había manifestaciones en Chile y ellos condenaban las manifestaciones en Bolivia pero en Chile las apoyaban porque eran manifestaciones de izquierda gente manifestándose de izquierda y apoyaban las manifestaciones en Chile y en Colombia y las manifestaciones en Cuba las odiaban o sea eso es tienes que manifestarte a favor de lo que yo digo o sea porque si no exactamente y que vivan como vivimos nosotros y les digo mira brother con un avión que te voy a arreglar en mi casa te voy a arreglar en mi casa no vas a vivir conmigo te voy a la libreta de abastecimiento y vas a vivir aquí hoy mismo hoy mismo un colega de España bueno está Fede ahí abajo Fede esos momentos de la quita el comunismo me defendiste hay un colega hoy de España que le tuvimos que porque decía que yo que como tengo un iPhone que vivo en Cuba o de otro país no no terrible terrible eso y nada eso fue apoteósico fue lo que habló ese colega Cuba te enteraste que van a dar clase ya los sábados de lo que es digamos de lavado de cerebro como le dicen adoctrinamiento se me olvidó la palabra eso por gusto yo espero van a empezar con los niños y no se van a poder sacar los celulares en las calles ese plan empezó hoy en las Tunas es un plan piloto vamos a ver si los tienen a todo el país yo espero yo espero que alguien haya grabado algo porque es que fue demasiado bueno o sea lo que dijo el pana literalmente era el típico comunista de que todo es culpa de la CIA todo es culpa de Estados Unidos o sea sí o sea tuvieron que grabarlo porque es que era demasiado bueno yo paraba el micro y yo me reía porque es que lo que decía era demasiado bueno hubo una parte donde Ruana Ruama no sé cómo se pronuncia Ruama Ruama ella dijo que el Che era un asesino y le dijo y eso que tiene de malo y yo me quedé como que chamo por Dios o sea bueno o sea lo que hay que lo que hay que aguantarse el chamaquito que me dijo cuando yo estaba discutiendo con uno creo que fue un tweet que tú citaste que él estaba a favor del totalitario o sea de la dictadura sí sí el español loco que hola contigo está bien de la cabeza bueno vamos a darle chance de que habla Víctor después Japón y después no sé cómo se pronuncia pero el que está allá abajo Moultri no sé Víctor habla qué quieres decir buenas noches buenas noches miren con los comunistas ya como podemos ver hay algunas personas que son confundidas a las cuales se les puede enseñar cuál es la realidad de lo que está pasando y hay otras como él como el españolcito que estaba acá que no se puede discutir con ellos porque ellos le puedes poner a un niño como dijo otra persona cuando está discutiendo con él muriéndose porque lo está matando un policía por manifestarse que ellos van a seguir defendiendo eso tú no ves como él decía que el sistema perfecto es el sistema chino porque él vive en una burbuja donde no sabe que en China para tú abrir una compañía es si el gobierno te deja y el gobierno es dueño de un 51% de la compañía es decir que tú no eres dueño de la compañía en la que tú pones todos tus ingresos para financiarla en China tú no puedes hablar tú no puedes decir nada contra ellos porque te desaparecen hace unos días desaparecieron a un atleta de las olimpiadas por decir que uno alguien de gobierno bien grande la había hecho acoso sensual exacto y no se sabe nada de ella lo mismo pasó con la doctora cuando pasó el COVID-19 pero esa tipa supuestamente ya apareció y ya se vieron los comunistas a decir que la resucitaron a burlar se fue como siempre porque es que obviamente un país donde no hay libertad de prensa y el gobierno controla todo es que tú sabes todo lo que sucede ahí no hay chance a que te puedas equivocar o hacer una suposición sobre algo es el único país del mundo donde hay ciudades metrópolis literalmente que construyeron en cinco años lindísima donde no vive nadie y tienes a chino viviendo en casas de cartón pegado a la ciudad para poder trabajar cuando tienes metrópolis con apartamentos vacíos es que poner la china como ejemplo es la cosa más creo que es una de las cosas más cochinas que se puede hacer que pueda ser un comunista para mí porque para mí China es después de Cuba es la segunda es el segundo cárcel comunista que va a existir en el mundo no pero no dejes fuera Corea del Norte no dejes fuera Corea del Norte por favor pero Corea del Norte lo que ponen de ejemplo Corea del Norte Corea del Norte eso sí me da mucha rabia exacto lo que hay que hacer simplemente es dejen que hable que digan sus disparates pienso yo y después que venga y lo muten y ya que vaya y se vaya y después se lo comen porque ellos no van a entender ellos son así ellos lo que quieren es dar el mismo discurso repetido y tonto que ya ha estado gobiendo toda Sudamérica y toda América Latina es que ese pana o sea el debate empezó porque hay un un espejo de unos cubanos hablando no sé ni de qué estaban hablando ¿verdad? y él se metió y le dieron la palabra y él empezó a hablar de que en Cuba no hay una represión tan grande que en Colombia hay más represión ¿verdad? y entonces los cubanos que estaban ahí obviamente se molestaron porque marico ¿quién coño está pidiendo tu opinión o qué? que a quién le importa lo que tú pienses y lo mutearon o sea lo sacaron entonces él se molestó y él hizo un video hizo un video hablando y él decía que eran unos gusanos que no sé qué más que ellos defienden la libertad pero no defienden la libertad de ellos que nada más quieren un solo punto de vista entonces yo le cité el tweet y yo le dije yo le dije bueno pero vamos a hacer un debate pues entonces él vino sí vamos a hacerlo ahora en mi canal de YouTube que no sé qué más yo le dije no vamos a hacerlo en un space en Twitter entonces él dijo bueno es el space yo hice el space y él se metió y ahí fue que empezó todo y él empezó diciendo eso de que en Cuba no hay tanta represión comparado a en Colombia que en Colombia por romper una foto de Uribe te mataban y que en Cuba eso no pasaba o que en Estados Unidos no hay democracia y en Cuba o sea una cuestión loca yo le dije que yo le dije que lo que él estaba diciendo era un o sea un insulto a los cubanos porque como tú vas a decir que en Cuba hay democracia y en Estados Unidos no entonces por qué los cubanos se van a Estados Unidos o sea los cubanos son estúpidos son mongólicos o sea no saben dónde hay libertad y dónde no se van porque le da la gana o sea fue una de las cosas que yo le dije porque es que no tiene ningún tipo de sentido es muy fácil ser comunista en España en Estados Unidos en Argentina en Colombia en todos los países donde la libertad de expresión existe es muy fácil ser comunista pero no es es totalmente lo contrario ser una persona que se quiere expresar en China o en Cuba o en Venezuela es todo lo contrario para él es muy fácil venir a estos países donde ellos viven y decir oh yo voy a ser comunista véngase para Cuba yo como dijo el otro muchacho yo te invito para Cuba para donde vive mi familia en el campo en Artemisa y te digo ven para acá ven vamos a ver cómo tú vas a comprar un tomate cuando un tomate te va a costar lo que tú ganas casi lo que tú ganas en un salario trabajando para el gobierno es que a ellos no se les puede discutir porque nunca van a entender pero él dijo que eso no era verdadero socialismo chamos estás desafiando o sea él tenía todo cubierto pues yo defiendo el gobierno cubano es lo mejor del mundo cuando me refutan digo que yo nunca dije nada y para rematar la última digo que no es verdadero socialismo y ya me lavé las manos o sea es que eso yo sabía que eso iba a pasar y por eso de una vez eso no es solamente problema de los socialistas en general la disonancia cognitiva de no aceptar los argumentos no entiende de ideología es que no entiende no entiende de realidad como tú lo vas a decir a un cubano que vive en Cuba cómo se vive ahí o sea es que eso es la cuestión no tiene sentido no tiene sentido lo último que quiero decir estoy muy orgulloso y feliz por estos cubanos que estuvieron hablando que se han manifestado en Cuba y están son los que más están haciendo por nosotros es verdad tenemos una comunidad internacional de cubanos que está ayudando pero los que de verdad se están fajando día a día dentro del monstruo y los que conocen de verdad sus extrañas son los cubanos que están adentro realzando su voz como este muchacho que estaba hablando ahorita al cual le mando todas mis bendiciones y que Dios lo acompañe porque lo que sigue de camino para adelante es totalmente guerra porque ellos no van a dar ese país así ellos no se van a montar en un avión y se van a ir cuando vean que se les controle vamos a sufrir mucho vamos a llorar mucho pero no hay ninguna libertad en la que se luche donde sangre se derrame así que bendiciones y que tenga buenas noches amén amén yo siempre lo he dicho este país con diálogo no va a cambiar esto tiene que ser a tiro se bajaron a tiro aquí a tiro hay que cogerlo eso es por gusto de diálogo y el pana se puso muy agresivo cuando hablaba Ruana porque Ruana entró obviamente molesta porque si tú eres una persona que vive en Cuba y literalmente te sacaron de Cuba amenazaron a tu familia te quitaron todo creo que es entendible de que llegue molesta y le dijo unas cosas el cara se puso muy agresivo le dijo un montón de cosas le dijo gilipollas que no sé qué más y le empecé a insultar en español y o sea se puso muy agresivo y bueno es muy teatrico porque ella sí sabe esa muchacha tiene una cultura no es porque sea que van igual que yo pero ella estudió dos carreras universitarias no la dejaron terminar la carrera de derecho porque el gobierno la quitó porque estaba en contra del gobierno pero ella es una persona muy preparada muy preparada es que Ruana él se alteró muchísimo el comunista cuando no tiene argumentos lo hace insultar todos los hacen Ruana Ruana le dio le dio está con los pies si el mismo loco se puso a decir que está bien que un asesino sea un asesino y lo pobre es que después dijo que bueno que si alguien se mete en su casa robada y tiene un arma él va a disparar y después viene y dice que está bien que maten personas o sea una cuestión que o sea que no entiendo chamos o sea no entiendo esa capacidad vamos a dejar que hable Japón y después el pan acá abajo oye buenas noches caballero quería ayudar un poquito también a Itachi con lo que estaba hablando es decir Itachi comentó acerca de los poder judicial y entonces quería aclararle un poquitico para que entendieran lo que él trató de manifestar es decir cuando tumbemos la dictadura y haya un vacío de poder se necesitaba descentralizar el poder como en China y como en Venezuela y como en Cuba también el país está centralizado todo la economía la justicia la legislatura todo está centralizado entonces ayudando a Itachi está el poder legislativo está el poder jurídico y está el poder judicial entonces estos poderes hay que dividirlos para que no haya nunca más un gobierno cautivo y en ese vacío de poder es donde se necesita como mencionó la señora Esperanza la constitución de 1940 porque fue la última en que el pueblo de Cuba pudo votar democráticamente y ejercer su derecho como país eso que les quede claro y recuerden es muy importante caballeros yo sé que les han hecho una mentira les han manipulado la historia de Cuba totalmente entonces vuelvan a su historia porque ahí fue donde nos perdimos cuando nos quitaron el derecho a tener derecho y eso está escrito en nuestra constitución derecho a tener derecho hay personas que alegan no que está muy vieja no 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 en todas las constituciones del mundo son viejas y por eso es que funcionan porque han aprendido de sus errores y de las experiencias que han tenido que hay desfasados 10 artículos para eso existe un artículo que le permite enmendarla es decir actualizarla para que comprendan eso es lo que Hitachi trataba de decirle a ustedes y es lo que nos quitaron en Cuba el derecho a tener derecho el derecho a la libertad de expresión el derecho a movernos libres fuera de nuestro país entrar a nuestro país y hay muchos muchos derechos que es lo que se habla de libertad que no han sido mencionados acá y que nosotros como seres humanos ya por el hecho de mirar a nivel universal son nuestros derechos entonces también estoy de acuerdo con alguien que mencionó cuando entraron los personajes históricos esto que que siempre están defendiendo algo que no tiene sentido esa ideología es fallida totalmente fallida y la ideología socialista y comunista es totalmente fallida para que le quede claro entonces no tienen argumento y cuando no tengan argumento ellos van a la segunda parte del folleto ellos tienen un folletico que ellos siguen al pie de la luz entonces ellos utilizan ese folleto y en esa parte cuando ya el folleto se les acaba porque no tienen ni siquiera ni siquiera argumentos espirituales no tienen ni siquiera argumentos emocionales de verdad sinceros que respeten al ser humano y en ese momento es cuando empiezan a heredir recuerden este mensaje cuando hablen o debatan entre ustedes también porque ustedes mismos a pesar de no no querer el socialismo el comunismo porque es la gran basura que nos ha destruido nuestra libertad también deben respetarse sus opiniones nunca ataquen al mensajero ustedes tienen que atacar el mensaje porque cuando usted en su posición libertario o en su posición de derecha ataca al mensajero quiere decir quiere decir que usted no tiene argumentos entonces sean inteligentes siempre cuando hagan un debate vayan directo al mensaje destruyan el mensaje con argumentos me comprendo y eso es que es más o menos lo que quería decir yo nunca yo nunca lo toqué pues o sea yo nunca le dije a él nada así ni nada y él tampoco me dijo nada yo lo que hice fue fue increíble aquí todo el mundo fue súper correcto y súper se puede decir hasta profesional como todo el mundo le habló a esa persona con con facts con con argumentos y le dijo por qué estaba equivocado pero como le decía le podías poner un niño siendo muriéndose a golpes por un policía en Cuba que no te van a no te van a aceptar la razón no te la van a dar sí porque ellos están totalmente adoctrinados ellos no 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 sienten el corazón como ellos siempre alegan que dicen ellos utilizan inclusive frases para manipular como que el corazón late a la izquierda y yo los cojo y les digo sí pero la mano sincera que toca el corazón es la derecha entonces ahí se les queda se les tumba el argumento también hay que escucharlos nada más y te darás cuenta ellos siempre han dicho eso no el corazón late a la izquierda como para para manipular el sentimiento de la gente que no tiene que tiene un desconocimiento total de la política internacional y de su país y entonces cuando te piden el numerito ese no porque el corazón late a la izquierda tú le dices mira y la mano sincera que es la derecha es que la izquierda es que la izquierda siempre juega con ese con ese claro con ese sentimiento son los los moralistas siempre juegan con la izquierda es moralista ahí les traigo el nuevo título entonces cuando te tiren el numerito eso recuerden esta frase que eso yo lo analicé ya y está clara sí el corazón late a la izquierda pero solo lo toca la mano derecha la que da igual que lo de la mano derecha lo que dicen de que la derecha aprieta y la de la izquierda floja y tú le dices sí pero la derecha segura y la izquierda hace que las cosas se desmoronen exactamente entonces toque ese corazón con la mano derecha para decir la verdad suba la biblia con la mano derecha siempre es la mano derecha entonces ese ese corito que ellos han traído ese corillo que le decimos nosotros que han traído de que el corazón late a la izquierda se acaba ya cuando la mano derecha lo toca toca el corazón y dice la verdad toca el corazón en la biblia dice la verdad entonces caballeros ese es más o menos el mensaje no se olviden del mensaje constitucional de 1940 ese es el mensaje no se dejen engañar con ningún panfleto esto que han creado en Cuba aquí en Cuba con el 1976 la constitución esa y la otra del 2019 es simplemente una carta de esclavitud en la que nada más responde a los intereses de un de un régimen y no y no responde a los intereses del pueblo y la idea de la democracia es que responda a los intereses del pueblo el pueblo es el que dirige el pueblo es el que decide disculpe decide y propone quien los va a dirigir y ellos son servidores en todo el mundo yo he escuchado por muchas personas en los espacios los dirigentes y las personas que están frente a un país simplemente hacen su labor como servidores porque el pueblo los eligió y eso les tiene que quedar muy claro que el poder lo tienen el soberano es la democracia el soberano es la gente el pueblo el ciudadano libre es que tiene una idea diferente y si se puede tumbar si nos unimos cinco millones de gente créanme que lo podemos tumbar podemos tumbar ese régimen de ahí aquí en Cuba si nos unimos todos de verdad pero para eso hay que tener las cosas bien claras y hay que tener de verdad de verdad corazón y tocarse con la derecha con la mano derecha el corazón y dar la mano sincera a los amigos y a nuestros hermanos y a nuestra familia ¿entiendes? Miren a su familia en los ojos mírenlo miren a tu hermanita mira a tu abuelita a tu abuelito mírenle en los ojos caballero mírenle al hermano tuyo al amigo tuyo del barrio mírenle en los ojos caballero ustedes nunca le van a dar la mano izquierda ustedes le dan la mano derecha y le dan un abrazo entonces hay este es un momento que hay que hablar con sinceridad con el corazón todo lo que queda es sentir profundo ¿entiendes? pensar alto y hablar claro el lenguaje frontal es importante porque el lenguaje frontal no te deja ninguna duda y hay una falta muy grande de sinceridad y de honestidad y ya no puede haber miedo caballero no puede haber miedo nos vamos a morir aquí en todo esto cerrado como dijo el nasobuco es una cárcel es una gran cárcel llena de miseria y es nuestra tierra nos las han hecho así no es culpa de nosotros ¿me entiendes? entonces caballero poco a poco esto no es una cuestión de que se pueda hablar mañana lo que es la la apertura de la mente ¿entiendes? de entender las ideas esto va a tomar un tiempo y es un ahora lo que hay que hacer es la parte cívica tenemos que ubicarnos en que nosotros tenemos ya una constitución y en ese espacio de vacío de poder cuando tumbemos la dictadura cinco millones de gente en la calle ese vacío de poder tenemos que volver a nuestra república de Cuba república constitucional democrática que nos quitaron todos los derechos Iván Iván cuando terminó el debate él me dijo que el debate se puso cíclico que dio pereza que lo insultaron y que bueno que le voy a leer el tweet le voy a leer el tweet que me puso ya le voy a poner el tweet y yo bueno y esa no era la idea del debate pues la idea era poder hablar normal pues bien que él diga lo que le iba a decir y reírnos o sea porque yo ya llegué a un punto donde no me lo tomo en serio pues el bicho empezó a hablar de él así y broma yo lo que hago es reír me reí mucho cuando empezó a hablar de la CIA y de que le pagaban y todo eso fue demasiado bueno es que es un el tipo es un regalo de la comedia o sea es demasiado bueno a mí me sorprende que esa gente de verdad piense así yo pensaba o sea estoy también un poco impactado porque yo pensaba yo pensaba que esa gente no existía yo pensaba que esa gente eran personajes en internet que decían esas cosas de la CIA así por joder pero ahora me doy cuenta de que esa gente sí existe o sea y realmente si piensa así pues te invito a ir a Cuba para que los veas todos los días por un montón sí mira lo utilizan para desvirtuar para desvirtuar mira eso es una técnica para desvirtuar la verdad tú estás hablando con una persona le estás diciendo una verdad y te desvirtúan así mira hay videos ahí que a FIFO cuando le hacían entrevistas ¿quién te pagó los mercenarios? no pero responda a la pregunta a mí no me ha pagado nadie yo le estoy preguntando a usted ¿qué pasa? que hay mucha hambre en Cuba no ¿quién te pagó? ¿vieron? es desvirtuar es una técnica eso es vía el contenido claro mira este fue este fue este fue el tweet que me puso ya me puso así ya el debate es cíclico faltón y da pereza un placer hablar un placer haber estado más de una hora con ustedes les he explicado mi punto ustedes el suyo y solo añadir que bien reprimidos están y yo como todo un caballero le puse un placer Iván esperamos volver a debatir en otra ocasión un abrazo y le mando un mensaje también al privado para ponerle una captura ahí diciéndole que si va a deber comparte comparte el tweet ahí para y también y también le puse le mando un mensaje al privado le dije oye Iván fue un buen debate eh lamento los insultos y lo que sucedió no quería que eso sucediera un saludo en un futuro podemos hablar de otras cosas o sea fue lo que le puse porque me gusta ser una persona o sea diplomática como explico y realmente el que instituó el debate fui yo porque yo le dije vamos a hacer debate y no me gusta caer en esas cosas de pegar gritos de insultar y todo eso pero creo que son cosas inevitables pues eh vamos a hablar mira te voy a aclarar eso agente tú no eres tú no eres diplomático tú eres imparcial exacto te voy a decirte mira el concepto real eso es ser imparcial para poder llegar a establecer un un debate sobre la tolerancia que falta hoy en día entonces tú lo que haces es crear un un debate imparcial para que esa persona se exprese pero ese ese muchacho que tú estás hablando Iván también entró a Cubespace con el mismo con el mismo ritmo ¿me entiendes? entró diciendo todas esas cosas que no tienen sentido y y que no tenía base lo que pasa es que en Cubespace las personas son más más reaccionarios si o sea yo no pues se han radicalizado y le dicen mira te vamos a dejar hablar lo dejaron hablar pero al momento en que se habla de la verdad el tipo salió huyendo miren él no pudo rebatir no miren tengo poquita batería vamos a dejar que hable Murray no ponemos así después Montiel que tiene tiempo ahí y no no lo he dejado hablar y después cerramos el space Víctor bueno y Víctor y cerramos el space bueno vamos hablen tengo un menos de 10% bueno yo estaba viendo ahorita Japan Urban sobre bueno hace rato ¿no? he goado de mirar ahora mismo en el aquí atrás de mi casa hay una tienda y ahora mismo ahora mismo están haciendo gente a la cola para ver que sacan mañana y y él estaba hablando de cuando miren a sus abuelos miren a que se yo y y entonces me dio un dolor porque vi a mi presidenta del CDR que estaba ahí sentada y yo la saludo y le digo oye ¿cómo estás? que se yo dice mami aquí en la cola no hay más nada y entonces yo me quedo así como ¿cómo es posible que alguien que haya dado su vida por esto no se acabara de dar cuenta de que está está perdiendo el tiempo ¿no? y y no y más que eso después cuando empezaron a hablar de de las personas que se dedican en Twitter y en las redes sociales pues yo sí he tenido experiencia también con alguien que después descubrí que era mi profesor de química en la universidad mi profesor de química en la universidad al final es Ciberclaria y está en Twitter se llama Paco no sé qué cosa que ni siquiera pone el nombre y y se dedica a atacar a todo bueno yo me tuve una discusión con Alito en que me ofendió y todo y después cuando veo su foto le escribo al al DM y le digo usted no me conoce yo soy Heidi y y usted fue mi profesor de química y el tipo no me contestó más nada o sea como que él nunca pensó de que alguien lo fuera a reconocer y no me contestó más nada después de todos los que me dijo y resulta ser que un buen día me lo encontré en la parada de una guagua y el hombre no me miró no me saludó no nada o sea para mí que ellos tienen orientación aunque incluso aunque no crean realmente lo que están poniendo parece ser que tienen orientación de ponerlo y tienen orientación de ponerlo es que es así es así conozco gente que incluso trabaja pero me sorprendió una persona súper preparada súper inteligente súper un químico excepcional lo mismo me pasa y le comentó un mensaje a Ide a Ide Milanés diciéndole que no le gustaba como cantaba ni mucho menos como persona y que estaba fea y que no sé qué y un montón de mensajes a un montón de gente insultándolos y echándole veneno pero feo y hubo un momento en que yo me quedo así en serio y cuando le escribo le digo profe o sea soy yo y se me queda así parece que en el mensaje bueno no me respondió más ni nada no me bloqueó porque todavía puedo acceder a su perfil pero ya o sea me bloqueó una vida real y no me mira no nada yo me quedo así es triste que una persona con la que yo me llevaba relativamente bien porque no sé me gustaban sus clases y muchos alumnos participaban en sus clases y tal una persona a la que uno le tiene cierto cariño como profesor y como profesional como no sé cierta admiración al final termine termine descubriendo algo así fue súper triste la verdad tú eres de Santa Clara una de Santa Clara no 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 aquí aquí en Venezuela oye quería comentarte no me gusta poner mucha información en Twitter porque en Twitter hay mucha gente que está para joder y entonces como que no 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 había visto en quinto año y no me quiera meter en problema para para complementar lo que dijiste eso aquí en Venezuela también pasa ya que en Venezuela existe algo llamado carne de la patria y en ese carne cae en bono verdad entonces eso es una página tú ingresas pones tu cédula y entras al sistema entonces tú puedes vincular un Twitter y cuando tú vinculas el Twitter verdad tú tienes que darle todos los días RT a una publicación que ellos hacen y entre más RT tú le das te caen bonos y creo que eso también es por niveles pues o sea vas como que subiendo niveles y te van cayendo bonos y eso es una de las cosas que la gente hace pues se crean cuentas fake con fotos de Chave literal y hacen esas cosas pues entonces así diga 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 dale retweet dale bueno bueno era capaz de poner su nombre entiende yo lo reconocí porque yo le conozco más o menos la cara así las facciones porque la cara ni siquiera la tenía puesta de frente estaba medio medio raro medio oscuro pero puso otro nombre o sea ni siquiera tienen en la que poner su nombre ya que vas a defender lo indefendible ya que vas a apoyar tanto y no sé qué bueno menos pon tu nombre si tan convencido estás pon tu nombre al menos ¿no? pero que no vaya tan lejos en mi universidad se buscaron por las aulas voluntarios estudiantes para ponerlos en salas para crearse cuentas ahí mismo de Twitter para apoyar las publicaciones de los dirigentes etcétera bueno te contaré que en mi en mi facultad a los actos estos revolucionarios y tal solamente están llamando a los alumnos de primer año y de segundo porque pues me que ellos saben que a partir de segundo año va arriba esa es la buzonera que nadie quiere saber que nadie va que nadie hace nada miren vamos a darle chance a Montrier que tiene el rato ahí que hable después Víctor y cerramos con con Nutria y ya terminamos porque tengo poquito de batería tengo 8% nada más vamos Montrier ahora ahí habla lo que quieras decir bueno gracias por darme esta oportunidad bueno para hacerte recuerdo a ti soy el boliviano de la otra vez ah sí en tu space sí sí tú me cambié sí me cambié el nombre de usuario por cuestiones digamos de seguridad porque creo que la cosa con el gobierno boliviano se va a poner un poco más complicada en los últimos días no quiero problemas claro pero escuchando el debate lo escuché por partes primero bueno sí me esperaba estas boludeces que iba a decir este tipo porque se los conoce son de manual primero que decía que hay democracia en Cuba porque dejan participar a opositores son partidos para estatales los elige el gobierno pasa en Corea del Norte pasa en Cuba pasa pasa en todo lado o sea solamente es un pantallazo y segundo con decir de que en las protestas de Colombia que está organizado por la izquierda de que él era escéptico de que no era organizado eso es pura mamada porque incluso sabemos muy bien de que eso sí lo organizan de forma detallada y creo que uno de ustedes dijo un ejemplo de lo que pasó aquí en mi país si es verdad si había cubanos doctores cubanos incluso coordinando en los grupos de choque están dirigiendo eso lo dijo Ariel porque incluso en las imágenes incluso en las protestas yo fui había gente rara había gente extranjera gente de otro tono de piel que decía que tenían que hacer y miraban de forma fija a los otros manifestantes incluso en los primeros días de las marchas incluso en 2019 cuando en la ciudad de Montero en Santa Cruz mataron a dos manifestantes con fuego a plena luz del día incluso ahí había un ex integrante de las FARC para que se den cuenta de la magnitud y otro ejemplo es de que en Alemania del oeste en la Alemania federal había hubo la muerte de un estudiante que originó protestas a manos de un policía y resulta que ese policía era integrante del Stasi o sea la policía secreta de Alemania del Este se desmamada y por otro lado de que digan de que si abunda muchos creyentes de la dictadura cubana especialmente en el país en mi país no solo del gobierno masista sino también por parte de la oposición incluso hay una estatua del Che Guevara donde murió hecha de piedra y hay un incluso cerca a las afueras de mi ciudad pero está hecha de hojalata y otro lado es de que hay un señor llamado Carlos Mesa que es el líder de la oposición actual que es historiador y tiene documentales llamados Bolivia siglo XX hay un incluso llamado que les puede interesar llamado Che vidas y muertes si quieren pueden ir a darle una chequeada está en youtube y si quieren también incluso le pueden dar a él su opinión respecto al documental más tarde hay incluso tiene una entrevista con Fidel Castro que vino aquí en los 90 donde se ve que lo trata muy pero muy bien si quieren pueden buscarlo en twitter tiene su twitter le pueden dar unos mensajes si quieren a ese tibio y eso es todo lo que tengo que decir por mi parte de todos modos les felicito a todos los cubanos de que sigan en su lucha y bueno que viva la libertad gracias gracias también ajá Nutri habla y terminamos con Víctor bueno muy buenas noches primera vez hablando si se escuchan primera vez hablando en un espacio de esto lo veo súper interesante he escuchado muchas veces pero nunca hablo y me pareció interesante lo que no fue un debate porque eso no fue para mí no fue un debate al final los argumentos de los comunistas siempre es lo mismo claramente se ve que dice debate sobre Cuba este espacio y ese muchacho no conocía nada de Cuba y no hablaba nada de Cuba y se escudaba simplemente en lo que se escudan todos los comunistas en los estudios marxistas pero bueno en sí quería hablar varias cositas que vi que dijo él primero que todo por la foto de perfil que tiene él parece un chico joven ¿no? es español sí y sobre todo los españoles la mata hay una mata de comunismo y izquierdismo en España enorme pero bueno por la foto del muchacho se ve súper joven y y es algo que yo soy seguidor fiel a Gloria no sé si conocen Gloria descendiente de cubano de guatemalteca y el otro el otro muchacho que hace muchos espacios con ella que no me recuerdo el nombre de él también es ese mismo el salto Axel Axel el estileno una de las cosas que yo me quedé con que dijo Gloria en uno en un encuentro un debate que ya tuvo con comunistas es que las nuevas las nuevas personas o sea los jóvenes ¿no? después de los 90 95 2000 no saben de dónde han salido las cosas porque últimamente si te das cuenta ese comunista está escondido detrás de un iPhone y piensan que todos se lo merecen ¿no? pero no saben que todas las cosas han venido por la economía de mercado el libre mercado eso es un detalle que quería hablar porque los comunistas estos modernos tienen la última tecnología pero piensan que se lo merecen o que el comunismo lo creó y el comunismo nunca ha insistido otra cosa es que ningún país o sea ningún comunista te puede decir un país socialista con las ideas marxistas que haya logrado su mayor esplendor todos han caído y cuando hablan de algún país mencionan China pero me parece súper hipócrita que digan que China es un país socialista cuando hace muchos años cambiaron su economía a libre mercado tiene más tiene más del 30% de empresas privadas en todo el país es una cuestión estúpida y si hay un país donde hay mayor desigualdad en posiciones económicas es China porque hay de todo tipo de pobreza media clase incluso ricos muchos ricos entonces es algo hipócrita que diga que se como que como que piensa que China es un ejemplo a seguir porque no lo lograron pocos fracasan y tuvieron que cambiar su economía eso eran así dos cositas así que no me acuerdo es que no estoy acostado en la cama no apunté nada China a pesar de que tiene cierta libertad también es muy centralizada no 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 obviamente su 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 política es de comunistas ellos tienen ellos tienen el manual de los comunistas pero tuvieron que abrir porque si no iban a fracasar como la URSS a eso es a lo que me refiero entiende lo que hicieron es abrir en ciertas provincias y dar ciertas libertades en esas provincias que es como si no fueran China en esas provincias y aún así son controladas los mercados este es el problema que le pasó a Cuba ahora ahora lo que le está pasando a Cuba ya como que como que está colapsando China en su momento por poco colapsa y tuvieron que hacer eso pero siguen en el poder y siguen en el poder como partido único comunista ¿saben? pero Cuba es lo eso ahora lo que va a intentar hacer poco a poco abrir al libre mercado pero quedarse como partido único comunista socialista hasta la muerte y toda esa historia es que gran parte de todos los gobiernos hacen eso después que fracasan tienen que abrirse a la propiedad privada y al libre mercado para o sea para no siguen lo mismo porque hasta Maduro que es un estúpido lo está haciendo el comunismo crea simplemente personas vagas personas con rencor odio bueno quiero quiero dar un mensaje que solo me queda 4% rapidito para todos los cubanos que están escuchando todos los que viven dentro de Cuba quiero dejarles saber que no están solos y no me refiero a que que lo estén ayudando desde afuera de Cuba muchos cubanos haciendo manifestaciones sino que dentro de Cuba hay miles de jóvenes cubanos que en secreto están luchando y se están moviendo poco a poco para hacer las cosas posibles no se habla y no se dice porque no es necesario porque cuando tú hablas las cosas no se dan y por obvias razones solo que le quiero decir es que no están solos y que hay muchos jóvenes y personas adultas en Cuba que están luchando clandestinamente por la libertad de nosotros y que Dios los bendiga y sigan luchando y sigan en estos tipos de forums que aquí es donde se habla solo la verdad buenas noches amén patria y vida oye patria y vida patria y vida patria y vida chúpense esa comunistas que diga la libertad carajo patria y vida canción del año mañana vamos a hacer otro no sé si dos premios si si lo podemos hacer mañana cogerlos de temprano alguien me dice que le decida algo pongan hora pongan hora si a las ocho a las ocho vamos a hacerlo ocho de la noche ya a las ocho nos vemos a las ocho en Venezuela es una hora una hora no de diferencia si no sé no sé una hora es una hora pero una hora más son las diez diez y cincuenta antes antes de terminar eso que estaban hablando de que maduro está embarretinado hasta Hong con lo del fiscal no es mentira y lo otro que tiene relación con eso que estoy diciendo no sé el nombre exacto pero el venezolano que tienen preso creo que el testaferro el testaferro ese es el tipo que está echando para adelante todo claro es uno de los testaferros más grandes que tiene el chavijo y también no no solo él también el pollo carvajal claro y recuerden recuerden que también salió un documento que se llama la caja de Pandora del siglo XXI búsquenlo para que vean de qué se trata de todo lo que se está saliendo de lavado de dinero con Europa y Cuba y Venezuela y Cuba donde todo lo tiene la CIA y pronto todo se dará a luz junto con el testaferro de Maduro claro todos esos caminos sí eso quería decir que debíamos hablar de eso también el pollo carvajal denuncia el uso de las valías diplomáticas de Cuba para enviarle el dinero efectivo a partido Podemos eso hay que hablarlo caballo eso está muy fuerte es decir esta una colectadura que se perpetúa en el poder de Venezuela está utilizando las valijas diplomáticas de Cuba para llevar ese dinero efectivo y pasar todos los controles al partido Podemos que es socialista y se unió al PSOE para tumbar la cuarta economía del mundo que es España esa gente está invadiendo todas las democracias para que lo sepan una plaga eso es una plaga una plaga en esplendor de metástasis eso mismo el que está pierna si pero que se están se están nutriendo con el narcotráfico aquí en Estados Unidos es una plaga el comunismo lo que pasa que Estados Unidos está respaldado por la constitución que está bien pingúa una de las cosas que mencionó el Iván es que puso un ejemplo que si entran a tu casa y tienes que defender a tu familia con un arma tú dispararas ahí yo no sé o sea no tenía para poder hablar pero estaba súper genial decirle bueno ya que estamos hablando de Cuba nosotros no tenemos la posibilidad de tener armas ni poder defendernos ambas para qué no chicos miren yo los estaba escuchando ustedes primero por aquí en mi computadora y cuando empecé a escuchar a ese españolito diciendo todas las franceses que estaba diciendo al momento entré en mi teléfono y me conecté sin mirar y empecé a hablar y estaba hablando y diciéndole mil cosas a ese españolito pero en otro lugar equivocado es igual el que tiene un canal de YouTube porque yo no estaba aquí caer perdónenme es uno que tiene un canal de YouTube que es un rubiecito sí sí es ese yo voy a hacer su cyberclaria ahora ese colega el canal de YouTube él está interesante interesante yo me he hecho una buena risa con él miren yo creo que lo que pasó hoy aquí o sea fue algo bueno porque estos debates o sea casi nunca se dan bueno yo nunca los veo y con la cantidad de gente que hubo hubo más de 200 personas imagínense se metió mucha gente yo nunca o sea yo nunca había estado en un espacio con tantas personas yo siendo el administrador y tengo que aceptar que me dio un poco de nervios y que hubo ocasiones donde balbuceé bastante y no me expresé adecuadamente pero son cosas que lo da la experiencia pues y les digo que es algo que que es bastante bueno porque creo que es algo que se va a hablar durante estos días me explico yo voy a hacer unos memes unas cuestiones así para reírnos porque al fin y al cabo todo esto es para eso pues para reírnos y pasar un buen rato o sea esa es la idea que yo siempre he tenido de esto o sea con esto nunca he querido desprestigiar a nadie ni burlarme físicamente de alguien o sea no es la idea y por eso pienso que es algo que va que va a repercutir por ejemplo en Twitter Cuba pues por ahí una persona que que se dio como que de cuenta del debate hizo unos argumentos le acabo de dar retuit entonces creo que es algo que se va a hablar bastante también se metieron muchos comunistas también incluso vi unos tweets de algunos ahí y creo que también van a hablar durante estos días no sé a lo mejor se metan con nosotros a lo mejor se metan conmigo no sé que se metan que se metan si es lo que queremos sí ellos son bienvenidos aquí donde se puede hablar libremente yo me quedé yo me quedé con la frase de Iván y que tiene de malo que sea asesino no hay claramente sí bueno y yo creo y yo creo que o sea que podemos desarrollar un ambiente o sea de debate libre o sea sin necesidad de insultarse ni nada de eso y civilizado al que tú veas ingresado moviado y bajando sí bueno y yo es muy fácil un comunista te insulte porque ellos se quedan sin argumentos muy rápido claro y bueno espero mañana vuelva a ser el espacio o sea que se metan también bastantes personas y puede tocar algunos sí tengo que ver en Cuba a las 8 que hora es aquí en Venezuela aquí son las 10 y 58 entonces allá deben ser las 7 cuando sean las 8 aquí tienen una hora de atrás no a mí yo ¿qué hora es en Cuba? 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 no las 11 casi bueno aquí son las 12 casi o sea que la diferencia es una hora o sea que si es a las 8 aquí es a las 9 y bueno pues yo seguí un poco para ver si me entero cuando llegue a mí me llegó por yo uso mi nasabuco y ruama creo yo lo voy a me llegó el espacio yo lo voy a compartir también todos los vamos a compartir si yo seguí a todos por lo menos los hablantes a todos los seguí ahí para enterarme claro y si se mete un comunista o alguien así creo que no o sea no deberíamos ponernos así como fue que lo sacaron así creo que o sea hay que darle como que espacio yo pienso que tenemos que tratar a la gente con respeto y nada aquí los irrespetos son ellos olvídate que ellos ustedes van a ir a alguna forma y van a insultar ya cuando ellos empiecen a insultar tú lo coges lo mudes ahí lo sacas y te escribes claro y te pusiste pesado y empezaste a insultar vas a andar claro y como te dije se metió mucha gente se metieron muchos comunistas también con canales en YouTube y broma entonces a lo mejor graben algo no sé no sé bueno ninguno ¿cómo? un comunista en YouTube pero bueno es como estaba diciendo creo que Japón Japán es que cuando vayan a debatir ataquen el argumento no la persona y punto claro es que lo hay que hacer sí porque si no van a mostrar debilidad si usted ataca por supuesto si usted ataca a la persona está mostrando la falta de argumento y son falacias estamos caer en falacias a la hora de debatir se debe evitar incurrir en falacias una falacia dominen o falacia hombre baja eso es lo peor que puede hacer en un debate claro como Ariel que estaba explicando cómo fue su estancia en la cárcel y cómo los agarraron y los tuvieron siete días metidos en un agujero y de repente el carajo sale de la nada sí pero que es el materialismo histórico y la dialéctica y Engel y bueno y nada ellos siempre cambian de palo para rumba siempre ellos intentan llevarte a su campo para que pierdas entiendes claro fácil dice debate sobre Cuba estamos hablando de Marx estamos hablando de dictadura y ahora no estamos hablando de ni que si izquierda o derecha vamos a hablar de lo que está sucediendo en Cuba realmente miren Steven Steven es marxista y ya me tengo que ir porque no tengo casi batería Steven lo que vayas a decir dilo te escuchamos y cerramos no digo que a mí me parece que faltó una tercera posición en el debate porque estaba este chico de archivo chino que es marxista que defiende a Cuba están ustedes que son de derecha que están en contra del régimen cubano pero me parece que en el debate faltó alguien de izquierda como por ejemplo yo o algún trotskista que rechace lo que fue la experiencia de Cuba ¿se entiende lo que voy? sí lo comprendo perfectamente una persona imparcializada por así decirlo en el tema de Cuba específicamente una persona que no esté ciega que sea disquieta y que no esté ciega que no defiende regímenes dictatoriales o sea hay gente de izquierda que no defiende lo que fue el régimen cubano o sea en las marchas que hubo en Cuba hace poco digamos hubo gente de izquierda que encarceló el régimen en Cuba entonces no es que Cuba es socialista porque no hay propiedad privada es una dictadura yo comparto con ustedes que es una dictadura pero no comparto que sea socialista sí pero eso lo vamos a eso es el mismo cuando los gobiernos van a hacer el cambio al socialismo o sea que están en ese proceso se convierten en dictatoriales porque le da un poder a un grupo de personas que cambian todos los poderes los tres poderes del país los cambian y hacen una nueva constitución todos los socialistas los primeros que hacen es cambiar la constitución y de ahí se convierte en la dictadura a ver es un régimen ya va ya va Cuba es un régimen de partido único Cuba es un régimen de partido único Marx nunca habló de eso el socialismo es democracia es democracia de los trabajadores en Cuba no es eso en Cuba no es socialismo pero en eso se convierte porque le da un poder a un grupo de personas que es imposible casi sacarlo de poder ¿me entiendes? pero entonces eso deviene una casta es que deviene casta política ¿entiendes? y entonces los costan los los o sea los vínculos con la democracia o sea para tú poder sacar a esa casta ellos lo eliminan ¿entiendes? entonces como hicieron aquí en Cuba crean la la constitución pero lo que ustedes quieren es que Estados Unidos intervenga en el país porque no tenemos eso también eso también o sea para qué Estados Unidos va a venir intervenir Estados Unidos lo primero que tiene exactamente a nosotros nos importa los Estados Unidos mire mire no tengo casi batería mira Steven mañana hacemos otro espacio hablamos si quieres hablamos civilizadamente sobre si Cuba es socialista Venezuela socialista podemos debatir diferentes puntos creo que es un tema interesante y entre todos aprendemos y pasamos un buen momento o sea mañana porque tengo poca batería llevamos aquí casi 3 horas esté pendiente mañana buenas noches buenas noches buenas noches él es nuestro amigo Styler tu mejor amigo negro así que es el mejor no lo cambiaría por nadie porque los amigos negros son una excepción sonríe como Richard tryer así que siéntate él es nuestro amigo Styler él es nuestro amigo Styler él es nuestro amigo Styler